¿Cómo estás, Luz Alonso? Gracias, Luz Alonso. Sí, yo creo que eso es como muy importante, siempre estar innovando. Sobre todo con las nuevas generaciones de los estudiantes que nos están llegando. Bueno, vos sos profesor aquí en la Universidad Castro Canaos, pero también sos investigador en la Universidad Nacional. Sí, en la Universidad Nacional trabajo en un instituto que se llama INEINA, que es el Instituto de Estudios Interdisciplinarios sobre Niñez y Adolescencia. Entonces, ahí yo empecé haciendo proyectos de investigación para PANI y UNICEF, en conjunto con la Universidad Nacional. Y ahora estoy trabajando como coordinador del programa de educación de calidad. Entonces, lo que el instituto busca es dar, es la base de investigación del SIDE, que es la parte de docencia de la Universidad Nacional. Entonces, nosotros buscamos darle referentes actuales en temas de derechos humanos, en temas de educación de calidad y en temas de desarrollo integral a niños y adolescentes. Para que los docentes que se están formando tengan las tendencias más actuales, tengan las herramientas para poder ir a dar una educación de calidad. Aquí en la Universidad Castro Canaos, ¿qué cursos ofreces? El de crecimiento y desarrollo adolescente, el de psicología general y el de tecnologías educativas. Entonces, es bastante interesante, porque el de psicología y el aprendizaje es de principio de curso. Entonces, siempre somos estudiantes nuevos, reciben ingresados al aula y los cursos de crecimiento y desarrollo adolescente siempre están al final, junto con la práctica. Entonces, a veces veo el desarrollo de los estudiantes de cuando ingresaron al puro final de la carrera. Y lo recibís. Uy, vos serías un excelente evaluador de qué tal lo estamos haciendo. Sí, la verdad es que me gusta mucho ver el nivel de esfuerzo de ellos, porque ellos se sienten satisfechos cuando ya lleguen al final y siempre lo logren. Y lo disfruté, que es todo lo más importante. Claro. Y últimamente estás dando el curso de tecnologías educativas y materiales didácticos. Sí. ¿Cómo pasaste de psicología evolutiva, aprendizaje, adolescente y derechos humanos a tecnologías educativas? Sí. Bueno, la parte de materiales didácticos fue por donde empecé, porque yo, mi formación en psicología, a pesar de que es psicología en general, tuvo muchísimo énfasis en la parte de educación. Entonces, esas fueron las ramas que siempre me gustó. Y después empecé la maestría en psicopedagapia, pero cuando entré a la Universidad Nacional, por cosas de la vida, terminé muy bien sacando la maestría en Derechos Humanos y Educación para la Paz. Y ahí veíamos la importancia de los materiales didácticos como herramienta. Y aquí en la práctica, como siempre me ha gustado la parte tecnológica, a veces yo explicaba cosas y los sustantos decían, ¿cómo hizo eso? No entiendo. Entonces, empecé a buscar herramientas tecnológicas que les fueran más útiles y que les llamara la atención. Y así me empecé a capacitar, a buscar herramientas por mi lado y así fue como llegué al final a buscar capacitaciones virtuales, que es parte de lo que promovo ahora en el curso. O sea, que empezaste en un proceso autodidáctico por un interés y una necesidad profesional y personal. Exactamente. ¿Y ahora te estás capacitando en línea en algo específico o siempre buscando por ahí? Estoy llevando cursos con la Universidad Politécnica de Valencia, en España, en lo que es uso de tecnologías y herramientas tecnológicas. Entonces, el curso ofrece no solo elaboración de materiales, sino entender cómo usar las herramientas y en qué contexto utilizarlas y cómo se incorporan. Porque muchas veces se cree que soy tecnológico si pongo un video o soy tecnológico si uso una tal herramienta, pero si la herramienta no cumple un fin pedagógico en sí mismo, nada más es una herramienta que está ahí utilizada pero que no cumple el fin de la tecnología. Exacto. Y además de eso, a veces pensamos, si uso tecnologías digitales, estoy haciendo innovación. Exactamente. Y no necesariamente. Exactamente. Puedo estar reproduciendo modelos muy tradicionales usando tecnología digital. Exactamente. Ahí es que está el asunto. Exactamente, que muchas veces se cree que el uso de la tecnología es, voy a pasar del libro al PowerPoint, pero si estás pasando el mismo contexto y todo igual, quedamos en las mismas. En las mismas. A veces peor incluso. Exacto. Porque un buen libro no se sustituye con un mal PowerPoint. Exacto, eso nunca. Y también que muchas veces ese cambio, si no se sabe hacer, lo que genera es frustración en los estudiantes. Sí. Porque he tenido muchos estudiantes que llegan con mucha resistencia. Yo no soy, yo soy de generaciones antiguas y no puedo, es el discurso que generalmente usan. Entonces es como empezar a que vean que no es así. Cualquier persona, todos usan las tecnologías de alguna forma. Nada más es empezar a entender cómo las estamos utilizando cada uno y de ahí construir. Pero eso que estás planteando es muy importante, porque si hay alguna resistencia a usar tecnologías digitales y yo como profesora lo uso mal y lo uso aburrido y lo uso hacer para hacer lo mismo, les voy a dar más argumentos a los estudiantes para que me digan, ve, no me gusta la tecnología y no sirve para nada. Exactamente. Entonces hay una gran responsabilidad de mi parte en usarla de manera innovadora, de manera pertinente, pedagógica, para que los estudiantes comprueben que sí son útiles y que se aprenden cosas diferentes. Exacto. Y que sea, sobre todo, yo siento que ahí desde mi parte psicológica ayuda mucho, que sea muy humano. Porque muchas veces me dicen, es que a mí no me gustan, por ejemplo, las clases virtuales, porque no hay interacción. O no estoy viendo a las personas. Yo lo que ocupo es conversar. Yo digo, ok, entonces usamos otras herramientas que tal vez permitan hacer eso. Pero aparte también de cuál es la pauta clara, ir algo con el acompañamiento, porque si solo se da la herramienta, es como usted dice, no se sustituye nunca un buen profesor con una herramienta. Con una mala herramienta. Exactamente. Luis Alagozo, antes estábamos conversando de un concepto que en realidad no hemos abordado aquí en los programas de diálogos y que sin embargo está generalizado, que es el de gamificación en los contextos de uso de tecnología digital en educación. ¿Podrías explicarme despacito qué es gamificación? Y darme algunos ejemplos. Claro. La gamificación, bueno, viene del inglés de gamification, que al español se ha traducido como ludificación. Claro, es que gamification o gamification viene de game. Exacto. Y game es juego. Exacto, de juego. Entonces yo creo que es mejor traducción esa de... Ludificación. Ludificación, claro, que es de ludico. Exacto, y abarca muchísimas cosas dentro de la parte ludica. Claro. Entonces mucho material en español de investigaciones que se han hecho está como ludificación. Ludificación, es importante aclarar eso por si alguien quiere ir a... A meterse a ver, a ver, a ver, que ludificación. Sí, en páginas como ResearchGate se encuentra mucha información como ludificación. Y lo que busca es cómo incorporar conceptos básicos de juegos en la cotidianidad de las clases, para hacerlos no solo más interactivos, sino que promuevan la motivación de los estudiantes y la interacción. Entonces, prevería yo una resistencia por parte de estudiantes universitarios que te van a decir, ¿cómo que voy a venir yo aquí a jugar? Si esto es una cosa seria, yo soy un profesional y yo vengo a aprender, no a jugar. Exactamente, vienen y dicen, sí, es de adultos y yo aquí pagué para estudiar, no para jugar. Entonces, lo primero que se hace es como desmitificar qué entienden por juego y qué entienden por lúdica. Porque no entienden que cuando uno crece, el juego es el proceso exploratorio con el que estamos aprendiendo. Y estamos desarrollando procesos con otras personas. Entonces, es ir entendiendo un poquito eso y que no es un juego por jugar, sino que tiene un sentido pedagógico. Entonces, cuando ya logran... Y que hay juegos difíciles también. Sí, exacto, exacto. Que hay juegos difíciles, juegos fáciles y que al final, mucha de esa resistencia al juego es la idea asociada al juego, de que en un juego hay ganadores y perdedores. Y si yo pierdo, quedo mal frente a la clase. Entonces, es mucha de la resistencia que se ha dado. Y de hecho, muchas investigaciones sobre modificación hablan de eso, de que cuando tiene mejores resultados, es cuando se aplica en un contexto de cooperación y no en un contexto de competencia. Claro. De todas formas, me encanta eso que estás diciendo. Y de todas formas, me parece que, por lo menos en la Universidad de Castro Carazo, valoramos más la colaboración. Entonces, además, hay otro objetivo u otro fin, más allá que aprender el contenido de la clase. Exacto. Sino que es el desarrollar el valor de la colaboración. Exactamente. Y es como lo articulando con la misma pedagogía y o el modelo pedagógico de la U. Si estamos hablando de que vamos a hacer ecoformación, de que vamos a hacer integrales, de que vamos a ver a las personas en diferentes contextos. Entonces, tenemos que empezar por ponernos en diferentes contextos. Entonces, si este proceso me saca de mi zona de confort, me va a ayudar a ponerme en otro contexto. Claro. ¿Verdad? Entonces, es un poquito ir amarrando eso con la idea de la lúdica ayuda al aprendizaje. No hay que tenerle miedo, sino ver cómo la puedo incorporar como una herramienta. No hay ni que tenerle miedo ni que despreciarla tampoco. Exactamente. Claro, es que pensemos que el aprendizaje solo es, perdón, los juegos es solo para niños pequeños. En realidad, todos jugamos todo el tiempo. Exacto. Y entre más juguemos y disfrutemos, posiblemente más vamos a aprender. Claro, no son los mismos juegos que yo le voy a pedir a unos niños de preescolar que los que le voy a pedir a un estudiante universitario. Exacto. Ahí estamos claros. Pero es juego al fin. Exactamente. Es juego y con sentido. Juego con sentido. Exacto. Que sea, tengo un compañero de trabajo que dice, jugar es una cosa seria. Sí. ¿Verdad? Y tiene toda la razón. Porque dice eso, es cómo ir desarrollando esa idea de que el juego tiene un sentido y que lo podemos promover dentro de la cotidianidad. Y no solo con tecnología, sino en general. ¿Verdad? Entonces, es ir viendo qué es lo que yo quiero con el juego y cómo lo hago para disfrutar, que eso es lo que yo más promuevo. Que al final, el aprendizaje viene del disfrute, está de la mano. Totalmente. Porque el aprendizaje significativo va con una emoción significativa y el juego nos ayuda a despertar eso. Exactamente. Y podría dar algún ejemplo de una actividad lúdica de aprendizaje con tecnología digital y otro sin tecnología digital. Claro, voy a empezar con el sin tecnología, que es por ejemplo... Sin tecnología digital. Sin tecnología digital, que es con el que yo empiezo el primer día de clase, en cualquiera de mis cursos. Yo lo que traigo es el Jenga, que es el juego de pesitas de madera. De madera que se va poniendo. Exactamente. Y el juego es muy complicado. Exacto. A ellos les gusta porque ya con eso los oficio a sacar de base, de que está haciendo con un juguete. ¿Verdad? Porque el juguete. Y lo que hacemos es que en lugar de hacer la presentación en círculo y que cada uno comente, empezamos a jugar Jenga. Y se presenta jugando Jenga. Entonces, desde ahí empiezo a meter el concepto de gamificación y ludificación. Y que ellos vean cómo se puede ir introduciendo juguetes en una clase con un sentido. Entonces, hacemos la presentación. Veo cuál es la percepción que tiene sobre el juego. Y después empezamos a hablar de ludificación. Y cómo lo vamos a ir metiendo en la casa. Está más sencillo con el Jenga. Y siempre se acuerdan. Porque siempre lo primero que preguntan es, ¿y qué pasa si lo voto? ¿Verdad? El miedo al castigo está muy presente. Y yo digo, no importa. Se vuelve a construir. Y el fracaso y el exponerme entre los demás. Exacto. Exacto. Entonces, lo que he visto como psicólogo es que hay mucho miedo a la idea de exponerme. Y mucho miedo a la idea de, si soy profesor no me puedo equivocar. Porque lo tengo que saber todo. Entonces, creo que eso más bien nos limita con el aprender. ¿Verdad? Entonces, desde ahí es como impactando la regla de, si nos equivocamos, construimos otra vez. No hay que ir, tener la certeza siempre y uno se puede equivocar. Y más bien, aprendemos equivocándonos. Eso es con, sin tecnologías. Ahí estás usando algo que me interesa y me gusta mucho también porque es, el error, no hay que castigarnos, sino que hay que aprender del error. El error es una oportunidad para la organización. Exacto. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Por qué lo voté? ¿Por qué se cayó? Vamos, de nuevo. Exactamente. Es un poco el proceso que también, con la idea que yo le decía antes de las medallas, se promueve. Bueno, entonces, en la parte de juego siempre hay un proceso de aprendizaje porque en todos los juegos hay niveles de dificultad. Y si yo me equivoco, ya sé que hice algo mal y lo puedo corregir. ¿Verdad? Pero muchas veces el sistema educativo lo que nos dice es, esta fue la nota que tuve en el examen. Qué pena, su forma de corregir lo va a ser en la próxima, en el próximo examen, pero no hay aprendizaje. Entonces, en la clase, por ejemplo, utilizamos medallas o recompensas cuando hacen una tarea. Entonces, una de las medallas es la medalla de vida extra. Tiene una oportunidad adicional para hacer la mejora, el trabajo, la tarea que hizo con las correcciones. Entonces, si quiere ganarse esa medalla, tiene que entregar las correcciones. Y yo revalúo sobre las correcciones si las hace. Porque la idea es, aquí todos estamos aprendiendo, este fue su primer intento, tal vez no era lo que yo estaba esperando. Ok, ¿cómo lo vamos a mejorar? Porque si yo me espero después hasta el segundo avance, el segundo avance va a tener los defectos del primero. No nos estamos corrigiendo. Entonces, eso lo se incentiva a que, ok, no solo va a ser la mejora, que igual la tengo que hacer, sino que me puedo ganar algo también, que es parte de la nota. ¿Cómo se llama la medalla? En vida extra. Vida extra. Sí, la vida extra en el juego. Y si lo hacen bien y queda perfecto, se ganan otra medalla de excelencia. Lograste alcanzar la meta que tenías planeado, que es llegar al aprendizaje. Es una forma de ir estimulando al estudiante a que llegue al aprendizaje sin penalizar, que no lo pudo ver a la primera vez. Exactamente. ¿Quién fue a la primera vez? Exactamente. Y sobre todo en el tema de tecnologías, eso les alivia un poco, porque las personas que tal vez no han usado nunca en una herramienta tecnológica y están acostumbrándose, ven que tal vez otras personas avanzan más rápido porque están más acostumbradas y se frustran. Pero al final todos van a llegar al mismo lugar. Y más bien, la persona que no lo logró en primer lugar va a tener una medalla que otra persona no. Yo me gané esto que tal vez sostén. Entonces eso nos motiva a hacer el proceso. ¿Y el proceso de negocio? ¿Y un ejemplo con tecnología digital? Con tecnología digital utilizamos una herramienta que se llama Nearpod. Nearpod. Ajá, Nearpod como de cerca. Y Nearpod es una plataforma que me permite compartir presentaciones y hacer prácticas dinámicas dentro de la misma presentación. ¿Es una herramienta que es gratuita? Tiene una función gratuita y una función paga. La única diferencia con la función paga es que yo puedo compartir enlaces dentro de la misma presentación. Ajá. Pero la gratuita me permite hacer todo lo demás sin los enlaces. Sin los enlaces. Ajá. Exacto. Y también tiene la opción de que si yo invito a cinco personas y las cinco personas aceptan la invitación me dan la función gratuita por seis meses. Entonces yo se las enseño y les permiten a sus estudiantes y van teniendo la opción gratuita. ¿Verdad? Y si no, yo uso la propia función paga porque yo comparto muchos enlaces en línea y me gusta que ellos los tengan guardados. Y una de las opciones que nosotros hacemos es en Nearpod yo puedo suponer a que ellos construyan su propio juego. Entonces me dan opciones para hacer juegos en dibujos, me dan opciones para hacer asociaciones de imágenes con texto o de texto con texto. O me dan la opción de hacer juegos de memoria. Entonces cada clase la idea es que con base a la lectura ellos tienen que traer la lectura hecha de la casa y venimos a construir un juego con base a la lectura. Entonces así puedo ver la aprobación de lectura pero también hacemos competencias. Igual al final del día el grupo que haya o el equipo que haya ganado más de los minijuegos que hacemos se gana la medalla de campeón de la semana. Y este Nearpod entonces veo que puede ser útil para casi que cualquier disciplina y contenido. Sí. Porque está libre de contenido, yo tengo que haber leído antes sobre el tema y la disciplina y venir a hacer el juego con base en eso. Exactamente. Y si yo uso enlaces puedo compartir incluso otras herramientas. Entonces yo puedo meter un enlace de una presentación de Caput y hacer una herramienta lúdica donde ellos van ganando puntos y me dan el puntaje de ganador y después volver otra vez a la presentación. Ahora explícame qué es Caput. Claro. Caput es una herramienta que lo que busca es empezar a incorporar el proceso de gamificación. Entonces me permite generar cuises, una opción que se llama mezcla, que lo que me permite es revolver las respuestas o el orden en que yo quiero que aparezcan las respuestas. Me permite hacer encuestas y me permite hacer conversaciones de opinión. Entonces cuando yo uso los cuises o las mezclas que son las que generalmente uso, yo les puedo poner un puntaje a dar respuestas correctas. Y Caput, cuando las personas se conectan a través del celular, van escogiendo la respuesta correcta y les va a dar un puntaje que depende si contestó bien y si contestó bien y contestó rápido. Entonces eso da un puntaje al final de cada pregunta y las personas pueden ver cuál puntaje tienen. Entonces agrega un componente de juego que es no solo la competencia, sino el puntaje. Estoy avanzando con una meta específica. Caput es gratuito. Caput es gratuito. Y según te entiendo, los estudiantes lo pueden usar desde sus propios teléfonos. Exactamente. La función para crear el juego es solo en línea, pero se conecta ante el teléfono. Cuando uno crea el juego, le genera un código de entre 5 a 7 números y los estudiantes ingresan al Cajut desde el teléfono. El Cajut.com es para crear y el Cajut.it es para jugar. Entonces cuando ingresan al IT, ponen ese código y ya vincula el juego en la computadora con el teléfono. Entonces ellos contestan desde el teléfono. Ellos contestan desde el teléfono. Exactamente. Ellos ven la presentación en la pizarra con la pregunta y en el teléfono lo que ven son las cuatro opciones. Tiene un código de figuras y colores. Entonces usted escoge la figura y el color que corresponde a la respuesta que usted quiere. Veo que hay muchísimas herramientas gratuitas y muy adecuadas que están en línea. Pero el asunto ahí es cómo lo voy a usar y cómo lo voy a, lo que hablábamos al principio, usar de una manera pertinente. Exacto. Y yo te oigo muy fluido en que conoces la herramienta, en que sabes cuáles son las funciones y cómo lo estás haciendo. Eso me lleva a comentar que los docentes seguimos siendo muy importantes. Claro. Porque a veces la gente cree que la tecnología va a sustituir, no sé, es importantísimo que tenga un docente con una visión pedagógica. Que incluso en el caso tuyo que puedan tener un criterio psicológico y que sepa usar la herramienta, ¿verdad? Exacto. Y sacarle el potencial. Porque de nada sí que estén en la nube que sean gratis. Exacto, porque si no, no van a explotar eso en su mayor potencial, como usted dice, es ver que están ahí, pero más bien muchas veces tantas herramientas abruman. Abruman. Y no sé cómo utilizarlas, en qué momento sí, en qué momento no. Y eso, por más ser mejor herramienta, el profesor nunca se va a poder sustituir. Eso es contraproducente. Puedo, como vos decís, abrumar a los estudiantes o pasar una herramienta una y otra y otra y otra y total. Ni aprendieron a usar la herramienta, ni aprendieron el contenido del curso. Exactamente. Ni valores de colaboración, entonces. Exacto. Y al final, en el caso, por ejemplo, del curso, lo que buscamos es que entiendan cuáles son las herramientas con las que yo más me acoplo y cuáles son las que yo más utilizo a nivel general. Entonces, generalmente cuando hacemos un ejercicio para realizar lo que es la red personal de aprendizaje, son todas las herramientas que yo ya estoy usando de forma natural para conseguir información, para construir información y para compartir información. Entonces, muchas veces ellos dicen, pero yo no hago nada de eso. Y yo, ok, está bien, vamos a ver. Entonces, empezamos a analizar y lo primero que vemos es, bueno, utilizan redes sociales. La mayoría usa redes sociales. Sí, yo. Casi todos usamos algún tipo de red social y nos están dando cuenta que en la red social yo recibo información, pero también construyo información y contenido. Y comparto. Y comparto, exactamente. Entonces, es empezar a entender cómo estoy usando la herramienta y cómo la podría empezar a utilizar de una mejor manera. Porque muchas veces nos dan cuenta que, por ejemplo, Facebook es una fuente importantísima de conocimiento en la que yo puedo hacer relación con otras personas. O Twitter. Por ejemplo, en España casi todos los investigadores usan Twitter. Entonces, en mis capacitaciones con la Universidad Politécnica, la mayoría de mis profesores tienen Twitter. Entonces, yo lo sigo y lo que ellos investigan yo lo estoy viendo en vivo en Twitter. O hay páginas de profesores en Facebook que te dan herramientas con las que puedo abarcar dudas, hay temáticas específicas. Pero si me quedo con la idea de que es una red social donde yo nada más subo una foto y no busco el material pedagógico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, que vean que ya en la cotidianidad yo lo uso de alguna u otra forma. Entonces, no hay que tener miedo, sino cómo lo estoy incorporando. Y ahí es donde el profesor tiene la función de ir guiando en ese proceso de cuál es el norte del uso de la herramienta. Pero también de bajemos las ansias, ¿verdad? Bajemos el miedo. Ya es algo que se está haciendo cotidianamente. No vamos a partir de algo que está en la estratosfera, que no se va a ver, sino con lo cotidiano vamos a ir construyendo poco a poco. O sea, nosotros con tus estudiantes aquí en la Universidad Castro Carazo, en tu curso, les estás pidiendo que desarrollen una página web, blogs, no sé qué otra cosa, porque sobre este tema de gamificación y cómo usar las tecnologías digitales. Y luego nos vas a permitir a todos los profesores en la universidad que veamos, es como proceso de investigación o de indagación que están haciendo tus estudiantes y que lo van a poner a disposición. Pero para todos los demás profesores, pero contame un poquito cómo hiciste para convencer a los estudiantes qué es lo que ellos tienen que hacer, cuál es el producto y qué creer vos que están aprendiendo ellos. Sí, claro. Bueno, el proceso con cada cuatro trimestres siempre es un poquito diferente porque lo planteé de tal forma que cada cuatro trimestres el producto es diferente. Entonces, nunca vas a tener el mismo proyecto. El primer grupo fue por la misma dinámica del grupo, tenía muchos estudiantes que eran de informática y de diseño, aparte de los docentes. Entonces, era cómo puedo hacer algo dentro de mis conocimientos para aportar dentro de la parte pedagógica. Entonces, ahí fue cuando planteé la idea de que construyéramos una página web para el curso, utilizando la plataforma Wix, que es una herramienta gratuita y que funciona con plantillas. Entonces, eso le va a bajar el estrés también a las personas que no son de informática de cómo construir una página web y de cero. Y era cómo poner a disposición de la gente las herramientas educativas y que vieran que son herramientas pedagógicas que se están construyendo como equipo desde un equipo interdisciplinario. Porque eso para mí es muy importante. En mi trabajo lo hacemos de forma interdisciplinaria y lo tengo muy marcado, entonces yo quería que se reflejara eso también. Y posiblemente los estudiantes cuando salgan van a tener que trabajar en un equipo interdisciplinario. Exactamente, exactamente es la tendencia. Entonces, cómo ir generando esa idea, vamos construyendo todo siempre en equipo. Entonces, la página web lo que tenía como objetivo era que reflejara los conocimientos de la clase. Entonces, cada vez que hacíamos un ejercicio de una herramienta, la herramienta que más se ha usado a lo largo de todo el año, es una herramienta que se llama Padlet, que es una plataforma como para hacer una pizarra interactiva colaborativa, gratuita, con los estudiantes. Y es muy útil porque ellos no tienen que hacerse una cuenta. Yo como profesor hago mi página y les comparto a ellos el caso. Entonces, cada vez que aprendíamos una herramienta nueva, subíamos en el ejercicio de la semana en el Padlet. Entonces, la página web tiene una sección donde vienen explicadas una pequeña descripción de cada herramienta que hemos visto a lo largo del curso. Y si la persona presiona el ícono de la herramienta, va a ver un ejemplo que los mismos estudiantes construyeron. Entonces, si presionan, por ejemplo, el ícono de Facebook, van a ver la página web de Facebook que ellos crearon. Si presionan el ícono de Padlet, van a ver el Padlet que ellos crearon. Si presionan el ícono de Ucichat, que es una herramienta de mapas conceptuales, van a ver el mapa conceptual que ellos crearon sobre sus propias herramientas de aprendizaje. Entonces, lo que yo quería era que se mostrara y tuvieran ejemplos para que las personas que no han llevado el curso y que están aprendiendo herramientas, tuvieran un ejemplo claro de cómo publicar yo esto en mi clase. En el segundo cuatrimestre fue un canal de YouTube. Son diferentes grupos. Son diferentes grupos. Entonces, en el segundo cuatrimestre, continuando con el proceso de la página web, la página se limitó con el canal de YouTube. Entonces, ellos aprendieron a hacer edición sencilla con programas de edición, como Movie Maker o iMovie, de videos. Sobre todo por la idea de cómo puedo hacer uso del video interactivo en clase. Entonces, cómo puedo hacer pequeños segmentos en clases, cómo puedo hacer videos de maneras con los estudiantes de hacer un video blog. Y lo editaban de una manera sencilla y lo subían al canal de YouTube. Porque, si bien el curso no es un curso específico de edición, la idea es que tuvieran esa esquinita de hacer una herramienta que puedo utilizar y que vieran cómo otros profesores lo están usando. Entonces, podríamos canales como el de Javier Santo Alaya, que es un físico colombiano muy bueno. O el canal Únicos en España, también que es un profesor español que tiene físico-matemático. Pero su canal es de matemática desde primer grado hasta matemática universitaria. Entonces, que vieran el potencial que tiene el video como herramienta de difusión, también entendiendo que la tecnología permite trascender barreras. Barreras geográficas temporales. ¿Verdad? De edades. De edades de todo. Y este último cuatrimestre lo que estamos construyendo es un blog específico sobre gamificación. Entonces, ellos tienen que construir un blog sencillo con la herramienta Blogger, que es una herramienta gratuita de Google. Y lo que hacen es hacer un blog o una entrada específica sobre qué es gamificación. Tienen que hacer una pequeña investigación al respecto. El segundo es que construyan una propuesta lúdica sin tecnologías y después una con tecnologías. Porque una de las principales premisas del curso cuando empezamos es que los estudiantes siempre dicen, todo eso que usted me está enseñando es divino, muy bien, pero en mi colegio yo no tengo internet. O en mi colegio no tengo internet, solo de administrativos. Entonces, eso que usted me está enseñando, ¿cómo lo voy a aplicar yo? Entonces, la idea que vean siempre se puede aplicar de alguna u otra manera. Que a pesar de que el curso es de tecnologías, principalmente el tratamiento de materiales didácticos. Entonces, ¿cómo vamos a construir un material que sea lúdico y que no ocupe tecnología? Muy interesante esto que distintos estudiantes en distintos momentos construyen sobre lo que ya venían construyendo otros estudiantes. ¿Es un paladar lo que hicieron los demás? Sí, es un proceso de reconocimiento que anima en primera instancia. Y también que una de las premisas del uso educativo en tecnologías en lo que yo me he capacitado es que no existe un proceso de construcción de aprendizaje que sea aislado. Todo conocimiento nace de otras personas. Entonces, es entender que para poder construir siempre vamos a estar buscando con otras personas y colaborando con otras personas, aunque no tengamos contacto directo con ellas. Entonces, este proceso me ha ayudado a enseñarles a los estudiantes eso. Esa parte del respeto y el reconocimiento y saber que siempre estamos construyendo sobre lo que otros estudiantes. Exactamente. O sea, que en todos estos cursos también el asunto de vivir los valores que tiene la universidad se pueden hacer, aunque sean en cursos como tecnología digital que uno piensa no hay valores. Exacto. Es que tenemos que desarrollar los valores siempre. Exacto, es un eje transversal y en la educación para la paz tiene que estar en todo. Bueno, es que también tienes esa otra meta de derechos humanos y de educación para la paz que te inspira. Exacto. No puedo quitar los sombreros, siempre está transversal a lo que hago. Y eso es promover los valores de la U, promover que desde la educación para la paz se puede generar cooperación, respeto a cualquier herramienta, cualquier ejercicio que se haga, tiene que tener eso. Y es algo que intento siempre que entiendan, porque hay personas que están estudiando para ser docentes, pero no tienen la experiencia docente todavía. Entonces, es eso, es que ven que tal vez yo estoy parado hoy frente a 30 personas, pero estas 30 personas van a replicarme que no están aprendiendo en una clase. Entonces, al final el efecto multiplicador de una sola persona en docencia es gigante. Es una gran responsabilidad. Sí. Luis Alberto, muchísimas gracias que viniste a compartir conmigo, con las personas que nos ven y que nos escuchan, toda esta gran experiencia que tenés y todo esto que estás haciendo con tus estudiantes. Espero que sirva de inspiración para que otras personas puedan tomar ideas y usar la ludificación. Para hacer un aprendizaje más significativo, promover un aprendizaje más significativo a nuestros estudiantes. No, a bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bienvenidos al curso cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia y nos vemos en 15 días. Gracias.